Juan Mata es oficial de tránsito en Pérez Celedón y está siendo víctima de personas que crearon perfiles falsos en Facebook y usan su imagen para ofrecer trámites dentro de la policía de tránsito y también licencias. Fui blanco de personas que me conocen, que ya sea que están utilizando otro perfil con el nombre mío, con las fotografías mías, y el modus operandi que están utilizando es de que prometen un puesto, inclusive mencionan el nombre del señor director de tránsito, don Germán Marín, y efectivamente eso nunca se va a dar, porque eso lleva un proceso selectivo y no va a surtir efecto. Ahora el otro modo que están utilizando es de que consiguen a víctimas para decirles de que les van a guardar un campo para prueba teórica o práctica. Esta no es la primera vez que usan la imagen de este oficial, mediante perfiles falsos para intentar estafar a personas. No sé por qué, si usted y cualquiera pudiera revisar mi expediente en el MOP, yo no tengo ningún proceso de cosas ilícitas, irregulares. Además, hablemos de principios que me juntaron los señores padres y aparte de eso los principios religiosos que tengo muy bien marcados y tengo muy bien definidos de que un acto de eso no conlleva nada. Y si les vuelvo y repito, soy muy enfático en eso, no piensen de que las cosas se obtienen así de fácil y mucho menos es molesto de que personas que me conocen que me lleguen a hacer ese tipo de preguntas porque yo no soy de esa clase de personas. Mata tuvo que cerrar sus redes sociales ante estas situaciones que se volvieron complicadas para este oficial de tránsito en el Valle del General. Yo no tengo Facebook hace más de un año, cuando yo hice la segunda o tercera denuncia ante el organismo de investigación judicial, a petición de ellos me dijeron que cerrar el perfil y así fue efectivamente. Yo tengo un Facebook, pero uso el perfil de mi esposa, como se dice aquí en tiquicia para estar uno viendo y estarse informado, pero a nombre mío yo no tengo más que ese perfil, no tengo ese perfil, perdón, disculpe, y si les llega alguna solicitud con mi nombre, no la acepten porque no soy yo. En varias ocasiones, las denuncias presentadas por Mata ante el organismo de investigación judicial fueron desestimadas, situación que lamenta, y pide ayuda a las autoridades para evitar que se siga repitiendo esta situación. Pero ya esta sería como la tercera o cuarta vez que yo pongo una denuncia y las veces que las he puesto, lo único que me dicen es que se van a desestimar porque no encuentran al responsable. Ahorita se está manejando, esa persona está manejando un mismo número, un mismo número de cuenta que las que me conocen, me han pasado la información y es lo mismo número telefónico que utiliza y el mismo la cuenta bancaria que suministra para los posibles depósitos. Yo sí quiero hacer un llamado a la OIJ de que tal vez nos colaboren a los oficiales que somos víctimas de eso, porque por ahí vi una nota que inclusive al comisario, al señor Mario Calderón, también le hicieron un perfil falso y él no tiene perfil de Facebook. Es tedioso, porque aparte de eso, al trasfondo de esto, de un oficial que tenemos esa investidura, tenemos una familia, inclusive anteriormente hasta amenazas a mi propia familia hubieron y no vas a ser molesto. El oficial fue claro y envió un mensaje a los ciudadanos. Yo lo que quiero hacer es un llamado a la ciudadanía que cómo pueda dar gente que vayan a creer esos métodos, o sea, eso es algo que está muy cerrado, que lleva un proceso y ningún oficial de tránsito estamos facultados para hacer esa clase de acto. Sin embargo, yo también quiero hacer un llamado a las personas que me conocen, hay unas que me conocen, de que por favor no me contacten para preguntarme si yo estoy haciendo eso, porque más bien me ofenden. Me ofenden porque yo no me presto para esa calidad de situaciones, porque ya vuelvo y reitero, hay personas conocidas que me han preguntado que si yo me he contactado con la mamá, que si yo le he ofrecido algo y sinceramente lo que me siento es ofendido, porque yo no soy de dar licencias, no tengo, no estoy en ese departamento y aunque los tuvieran está totalmente cerrado, eso nunca se va a poder dar. Lastimosamente aquellas personas que quieren las cosas fáciles, recordemos que eso también es penalizado, eso se llama penalidad del corruptor. Según conoció este medio, las personas detrás de esos perfiles falsos serían también de Pérez Celedón.